Marisol Almonte. Esta es farmacia. Farmacia del Pueblo, doctor Arturo Gruyó. Explíquenos, ¿por qué es el paro? Bueno, nosotros convocamos a paro a todas las farmacias del Pueblo pretenecientes a Promesa Ecal a un paro de cuatro horas, de ocho de la mañana a doce del mediodía. Lo cual es que estamos pidiendo de manera pacífica que un aumento salarial, nombramiento de más personas, el pago de las regencias, mejores condiciones de trabajo. También estamos pidiéndole al gobierno que nos dé una educación continua, porque realmente estudiamos esta carrera y después de ahí es muy poco lo que podemos estudiar, o por el tiempo o porque Promesa no nos ofrece una educación continua. ¿A qué se debe que esos tramos están vacíos? Bueno, el camión no ha llegado. No sé si es que hay deficiencia de medicamento en el almacén. Sí, hemos hecho la solicitud de correspondiente, pero todavía no han llegado. En lo que estoy aquí han venido varios pacientes buscando medicamentos y le dicen que no hay. Efectivamente no. Aparte usted quiere decirle que están en paro, dicen que no lo tienen. Es porque no lo tenemos, porque le estamos sugiriendo que vuelvan después de las doce, pero a encontrar el medicamento. Estamos exigiendo reajuste salarial, mejores condiciones laborales, estamos pidiendo también que lleguen más medicamentos, no se preocupen, más apoyo para los auxiliares, preparación académica continua, que se nos pague las exigencias a los farmacéuticos, que no se nos pague. Ese es el permiso para la farmacia. ¿Tu nombre? Ángela Ferreira. ¿Dónde queda ubicada esta farmacia? En Suancha de Libertad. Porque todos los medicamentos son los que más piden a la persona. Las cetocoyectinas, las insulinas Lantus que no están llegando, los jarabes para la gripe, los procesos de gripe. Dios le bendiga grandemente. Mi nombre es Diego Tineo, soy sacerdote de la parroquia Santa María, Madre de la Iglesia, de Linsánchez Payate, Santiago. Y ante el pliego de demandas por parte de la farmacia del pueblo, más bien del personal, de que se escuchen sus necesidades. Nuestra invitación es una invitación al diálogo. Sentarse a la mesa, ver qué es factible, qué se puede resolver en lo inmediato y qué en el futuro. Pero nuestra propuesta y la propuesta de la Iglesia como madre y maestra es dialogar. Situación que se dialoga, situación que se salva. Muchas gracias. ¿Ustedes tienen aquí una farmacia? Sí, tenemos una farmacia parroquial donde prestamos servicio durante todo el día y un gran número de personas, tanto de aquí de la comunidad como de comunidades vecinas, hacen acto de presencia y adquieren los productos a un precio más barato que las demás farmacias. ¿Cómo te ve este paro que tienen los empleados por falta de pago, que no hay medicina, no hay de nada? Esto no estamos ya en pedazos, porque aquí el problema es que viene pasando, es que no es de nada. Vea, yo vine a esta botella a comprar nada de lo que yo vine a buscar allá. Porque no le pagan a los empleados. Tienen que ponerlo porque el pobre vive de eso. El pobre la compra más barata, la patilla ahí que en la farmacia de las otras. Y eso es un abuso. Se necesita que la pongan. Porque el pobre se lo necesita. Tiene que pagarle porque son sus trabajadores que tiene ahí. Si lo tiene ahí, tiene que pagarle. No se puede comprar nada porque cuando se va a comprar no vas a ir. De ninguna manera. Si gritamos, no nos lo suele. Si cantamos, no nos lo suele. Si hablamos, no nos lo suele. Que tenemos que pagarle para que paren y paro, porque el pueblo lo necesita. Aquí te vas ahora sin medicamentos, ¿a dónde podemos no comprar? No pueden trabajar y nosotros somos pobres y necesitamos medicina. Y no nos vamos a morir. ¡Gracias!